No hay ninguna gente que ya se ve con el coche en todas partes nada más Se puede perder el coche con el coche se le va a poner la habitación se le va a pasar a un cañón vamos a Argentina se le va a pasar a una nueva Gracias por ver el video.